Oye, siempre que hablo la voz me da tiempo pasado Pero me manda el deseo de tenerte ahora Picho seco con gana, se pega en mi cama Y cuando haces mal, mejor te sucede Y te pongo tanto que tú ya no me hablas Y te pongo tanto que tú ya no me hablas Y cuando haces mal, mejor te sucede Te했던 de cuantos Awakens Y cuando haces mal, mejor te sucede Y te pongo tanto que tú ya no me hablas Y te pongo tanto que tú ya no me hablas Más, más y más, que para la herida de este corazón No pese a ti, eso Debería llevar el sol un poquito Y yo soy más, que para la herida de este corazón